Hola, buenas tardes, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro del Final y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en esta, mi página de YouTube, mi canal donde hago presentaciones de mis libros audiovisuales de novela histórica que yo tenía inéditas como La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeyo, El Conquistador del Mundo sobre Alejandro Magno y otras. También podéis encontrarme en la página de Encuentos y he hecho un ciclo dedicado a la palabra de Dios y la Biblia y una sección hecha por mi compañero de despacho, José Donaire que además es el abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sonia en Barcelona son Los Templarios, que podéis ver en este mi canal. También hago novelas narradas de Ibebao, textos espontáneos como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación. Entonces, hoy os voy a hablar de un tema que creo importante y que está dedicado a la palabra de Dios como es el tema de lo que importa realmente al mundo. Al mundo no le importan los valores cristianos ni los principios, ni la ética, ni la moral. Van por otro camino diferente. Le interesa el dinero, le interesa el sexo que son los dos dioses que mueven el mundo la diosa del sexo y el dios del dinero y por otro lado, pues todo lo que esto conlleva es decir, el poder, la gloria, la juventud todo esto que es efímero, como he dicho muchas veces que es muy limitado pero que se crean unos dioses que vienen a ser como la imagen en la que se ven reflejados todas las demás personas. El cantante tal, el gobernante tal, el rey tal el atleta tal, el premio Nobel tal es decir, personas o personajes mediáticos del periodista tal estos que son famosos y que consiguen el éxito y la gente se vuelve loca adorándolos, admirándolos cuando no se dan cuenta que todo esto ya lo he dicho muchas veces se acaba es decir, el hombre tiene un límite y se acaba. Entonces Cristo nos dice que todo esto es basura y por lo tanto hemos de dedicarnos a tener unos principios y unos valores que el mundo no valora la bondad, la generosidad el amor al prójimo que todos somos iguales ser humildes todo esto al mundo no le gusta al mundo no le gusta la verdad al mundo no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y aquellos que ya dediqué una conferencia a los perdidos, a los malos o las mentes reprobadas que decía Pablo todos estos ya no tienen valores tienen una, digamos transgresión de la personalidad a lo dulce lo llaman dulce a lo amargo lo llaman o a lo dulce lo llaman amargo y la amarga dulce como decía el bautista es decir que el aborto les parece bien la homosexualidad les parece bien les parece bien el divorcio les parece bien todo aquello que es basura como la eutanasia para Dios y luego lo justifican el aborto sí en una serie de circunstancias como si no fuera un asesinato el tema por ejemplo de la eutanasia la eutanasia pobrecito aquel que sufre hay que eliminarlo o por ejemplo el divorcio porque un matrimonio va bien hay que eliminarlo y otro y otro y no se dan cuenta de que todo esto les lleva a un camino que se llama el de la desgracia la destrucción y el infierno y todo esto hay que decirlo porque si no tenemos valores no tenemos principios ni ética siquiera ¿dónde vamos? empiezan las drogas los vicios la juventud pues que es la etapa más bonita de la vida está insatisfecha y como estoy insatisfecho pues me dedico a perder el tiempo en vez de crear un futuro crear familia crear una familia que es lo que de alguna manera en lo más bonito el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia porque de alguna manera es lo que nos quita de una insatisfacción de una soledad de una tristeza y que es muy importante igual que los amigos pues esto no y entonces pues bueno ves vidas destruidas de gente joven de gente muy joven esto es muy triste o se dedican a delincuencia se dedican a robar se dedican a matar porque bueno pues esto o a las drogas o a vender armas porque esto da mucho dinero o a estafar a otras personas las criptomonedas esto ya lo vemos y esto hay que decirlo ¿no? entonces hay que ser hipócrita hay que ser inmoral aplastarlo a los demás antes de que me aplasten a mí el ser bueno no sirve para nada entonces ahí vemos un poco las diferencias entre el que es cristiano o el que de alguna manera respeta al Señor el temor de Dios y el que no tiene temor de nadie yo hago lo que me da la gana cuando me da la gana y porque me apetece y porque quiero y tú no te metas conmigo yo también en las normas morales es un poco el tema de los malos pero desde otro punto de vista es decir que todos podemos caer en esto aquí ya no hay diferencias ¿no? porque los cristianos también podemos llegar a caer hay una hay una línea muy sutil que separa lo que está bien de lo que está mal cuando es una persona que no tiene una fe verdadera esto ya lo he dicho también pero hay que recalcarlo me parecía que tenía que recalcarlo una fe floja una fe débil una fe muerta lo primero que provoca es que las ideas ya no las tenemos muy claras sí a mí me ha dicho Dios que esto no está bien pero me atrae y como me atrae y soy débil caigo y caigo una y otra y otra vez esto ya no es ser cristiano porque cuando el cristiano se equivoca comete pecado tal luego se arrepiente e intenta con todas sus fuerzas no volver a caer en lo mismo después hay que escuchar a Dios a Dios se escucha en silencio el silencio del corazón una voz interior que dice esto está bien esto no está bien y necesitas la palabra de Dios necesitas ayuda entonces como se ve una persona que no sigue al mundo porque tiene un respeto respeto temor de Dios respeto a la gente respeto a los padres respeto a los ancianos respeto a los niños respeto a los animales respeto a las plantas y dice no a esto que sigue el mundo y sí a esto que le gusta a Dios entonces es importante es unos valores fuertes unos valores que el mundo no conoce pero cuidado hay que practicar con el ejemplo porque si yo digo soy cristiano soy cristiano pero resulta que luego mi comportamiento no tiene nada que ver lo que vamos a hacer es ser una burla de la gente lo que a un niño se le permite a un mayor a un adulto llano me refiero a un adulto que tiene uso de razón no a un viejo entonces observamos conductas que no son correctas y todos nos dejamos llevar por desgracia por estos defectos quien le tira por ejemplo el sexo quien le tira el dinero quien le tira el poder quien le tira la gloria todos tendemos a algo nuestra concupiscencia es nuestra debilidad la vanidad la avaricia nadie se libra nadie se libra porque evidentemente somos muy débiles el Señor por lo tanto tiene compasión de nosotros porque sabe que somos muy débiles entonces cuando ves este tipo de personas que el mundo cree que son felices y bueno sea un poco redundante pues me interesaba de hacer hincapié ¿no? ¿qué es la felicidad para el mundo? tenerlo todo materialmente ¿qué es la felicidad para un cristiano? seguir a Dios porque incluso en medio de dificultades tienes una paz una paz que no la tiene una persona pagana una persona que no cree en nada no puede tener paz porque cuando le venga ahí está la prueba cuando le venga una dificultad una enfermedad grave una ruina económica no sé un accidente una desgracia un tal todo ese mundo se derrumba es como los que se suicidaban en el canal de Nueva York en 1929 ¿por qué? porque adoraban al Dios dinero y en cuanto ya no tenían dinero no eran felices es triste yo he escuchado decir incluso a personas que dicen ser cristianos o creer en Dios que el dinero lo hace todo o que es la mitad de la felicidad esto es muy gordo claro que no podemos vivir sin dinero pero no le demos tanta importancia luego está el culto a los muertos cuidado con esto a los muertos como decía Salomón se les entierra se les hace el duelo y basta ir a los cementerios y la memoria de esta persona no Dios no lo quiere no es cristiano es pagano no son tradiciones que hay que romper hemos salido todos a las iglesias he hablado mucho de la iglesia católica pero bueno no todos nos han enseñado unas normas uno que ha nacido aquí o allí bueno pues tiene sus tradiciones por los padres las familias los antiguos pero hay que saber cuál es el camino a Dios y es Cristo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá vivirá para siempre la vida eterna entonces eso te da una fuerza te da algo especial en la propia mirada se ve una mirada limpia ¿no? confiar en Dios pedir al Señor y luego pensar que Dios nos regala cada día algo solo de hecho observar la tranquilidad la naturaleza todo esto te da una relajación tan enorme porque eso es estar con Dios eso es precioso en el silencio se encuentra Dios no lo busquéis en el bullicio no lo busquéis en las multitudes buscadlo en el silencio ahí está el Señor y cuando somos cristianos queremos hablar tenemos algo dentro que se llama el Espíritu Santo que nos impulsa y nos obliga a hablar porque hay que compartir esto lo he dicho muchas veces pero me canso de decirlo hay que compartir la palabra de Dios hay mucha gente que yo no lo sé pero algo me dice que necesita escuchar la palabra mucha gente que sufre que está sola que está abandonada que por lo que sea o está en la cárcel o está en el hospital o está escucha la palabra de Dios y algo dentro de esa persona le da una paz y eso es muy importante están estudiando y además se ha hecho un estudio científico el hecho de que la persona que estudia y lee la palabra de Dios constantemente su cerebro cambia y cambia bien la ira empieza a desaparecer empieza a ver el mundo de otra manera y empieza a decir bueno los defectos de los demás me sirven para saber que yo también tengo defectos que yo también soy un ser humano empiezas a compadecerte del prójimo es curioso esto ves la vida de otra forma en vez de de alguna manera juzgar a los demás y crearte los defectos de los demás es cuando empiezas a decir yo también soy así yo también era así yo también tenía esto cuando yo no estaba convertido a Cristo es curioso como uno va teniendo una transformación interior el hombre viejo y el hombre nuevo esto ya lo había explicado pero es verdad y la paz de Dios que supera todo entendimiento venga a mí por Cristo Jesús hablado del destino de los malos os he hablado de la maledicencia os he hablado de las pruebas del cristiano y os estoy hablando ahora de lo que el mundo ama al mundo no le gusta que le digas la verdad por eso el mensaje de Cristo causó tanto impacto y sobre todo a los fariseos porque ellos creían ser legalistas ellos querían seguir la ley y nada más y ahí se quedaron una ley y una fe muerta eso sí se ponían ellos bueno por delante de todos que yo soy perfecto pero no soy prostituto o prostituta perdón o yo no soy drogadito o yo no soy ladrón y Dios vio el corazón de esta persona era malo o mala cuántas personas vemos que se creen justas y se creen perfectas están llenas de gusanos dentro el corazón está podrido muchas personas que llegamos incluso a tener relación con ellas a tener amistad y cuando empezamos a ver porque esto Dios nos lo hace ver cuando empezamos a ver lo que hay dentro de esa persona nos hemos convertido a Cristo somos cristianos Dios nos hace ver cómo es esa persona le quita la careta y dices ¿esto qué es? el que nos parece más bueno al final es el peor y sin embargo el que nos parece malo al final no es tan malo por eso Cristo se compadecía odiaba el pecado pero no odiaba al pecador y esto es una lección muy grande que tenemos que tener el mundo es injusto el mundo juzga juzgamos juzgamos a la persona que bueno pues comete pecado comete error tal y eso sí nosotros somos perfectos y cuando una persona lo vemos constantemente cuando una persona está en la cumbre por la belleza por la inteligencia por el poder la gloria o lo que sea todo el mundo le adora el típico futbolista el típico artista el típico todo el mundo le adora pero cuando esa persona falla el mundo le odia no admite el defecto esto es muy curioso en cambio el cristiano se compadece del hermano y le ayuda esto el mundo no lo hace el mundo hunde al que se hunde entonces se dice el refrán del árbol caído todos hacemos rama porque porque no nos gusta el barco que se hunde somos hipócritas y malos hasta en eso en vez de ayudar el mundo no quiere ayudar luego el que se las da de que yo ayudo para que le vean eso sirve para nada por tanto hemos de huir de de estos valores que no son valores que parecen valores pero no son valores decía el cajono o el perdón el regalo con muchos lazos México lo llaman moños y dentro no hay nada esto es lo que ofrece el diablo el caramelo envenenado eso sí la caja preciosa qué bonito y dentro no hay nada es como la que se casa o se casa se enamora de alguien que tiene una bella apariencia que tiene mucho dinero pero no ha podido o no ha querido estudiar esta persona como es por dentro no ha investigado no ha mirado más que la apariencia la apariencia es un bueno pues la piel es como una careta un traje y dentro qué es lo que hay las cualidades humanas entonces nos fijamos más en la apariencia que lo de dentro por eso hay tanto fracaso entonces como las parejas se casan se unen se enamoran se no sé qué ay porque me gusta porque es guapo es guapa tiene dinero tiene plata y lo demás qué dónde está lo de dentro dónde están los valores dónde están los principios y esto lo da Cristo hay parejas que a lo mejor la gente dice puf cómo se ha podido casar este hombre con esta mujer con esta mujer con este hombre porque no casan será para ellos sin embargo ellos llegan a ser felices y a durar en el tiempo porque se enamoraron de unos valores unas cualidades que no van a pasar y aguantan todo aguantan enfermedades aguantan vejez aguantan todo sin embargo hemos visto parejas impresionantes hermosura riqueza y hoy con uno mañana con otro nunca son felices se casaron 80 veces por decir 8 o 9 nunca nunca consiguieron nada porque porque no iban en pos de la verdadera felicidad que es la paz de Dios que son los valores cristianos y esto es lo que quería yo explicar no nos fijemos tanto en la apariencia sino en la esencia hay personas que son bellísimas o que son poderosísimas son verdados demonios y hay personas que son humildes y sencillas y son un valor mejor que un diamante para Dios las personas son mejores que los diamantes que el oro que la plata si todo eso se deja aquí ¿para qué? si Dios quiere Dios pone y Dios quita a los gobernantes como le dijo al rey Nabucodonosor los pongo yo hay personas que están arriba porque Dios lo ha permitido y Dios ha querido no porque ellas valieran más que otros y esto es una lección que debemos aprender y debemos considerar y esto no podía dejar de decirlo porque es así entonces hay personas que van buscando lo que no tiene valor ¿qué se busca en un hombre? el dinero el poder la gloria la belleza la apariencia no hay que buscar otros valores hay que buscar la bondad la humildad el personal que sea trabajadora que sea tal no vale para nada que esa persona cuando tú estés mal te pueda ayudar no te abandone aunque estés fea vieja enferma esa persona no te abandona a ver si te quiere ahora si solo fija en apariencia en el momento que tú estés mal o enfermo feo viejo tal te deja porque no le interesa está bien cuidarse ellos te encuentran y hay que cuidarse y hay que tal pero no estar pensando en eso que no tiene valor por tanto pensemos en nuestros valores y no vayamos como el mundo detrás de quimeras y de tonterías eso es un poquito lo que yo quería decir y gracias por escucharme gracias